¿Isabel Díaz Ayuso? A ver si algún día me acepta un cara a cara la señora Ayuso, me gustaría. A ver, yo le sustituyo y yo hago un cara a cara, no pasa nada. Yo puedo organizar aquí. Señora Ayuso está invitada, yo modero. ¿Y ahora por qué hay tanta polémica con la ley del sí es sí? La ley tiene una cosa muy buena que comparto, que es el objetivo de ya basta de hacer leyes donde en realidad indirectamente como que se responsabiliza la víctima, vamos a poner en el centro de todo el consentimiento en las relaciones. Eso creo que es muy bueno. Yolanda Díaz. Ella quiere juntarse con Unidas Podemos. Claro, ella cuenta con todo el mundo, con todo el mundo que está ahora ya en los territorios haciendo cosas. Ella cuenta que tenemos que estar todos. ¿Cuál es tu posicionamiento sobre la ley trans? Tema LGTB. ¿Por qué la alcaldesa se implica tanto en este tema? Hemos aumentado los recursos específicos para el colectivo, pero hemos hecho algo más que eso. Y hemos dicho esto son políticas y es una cuestión que define nuestra ciudad y nuestro proyecto de ciudad. que es un paso más. Y por tanto queremos que sean políticas transversales a todo el ayuntamiento. No es que solo queremos una pequeña cuota con sus cositas para el colectivo. No. A nuestra ciudad nos define la diversidad. Nuevo episodio de Animales Humanos. Yo creo que no hace falta ni que haga la presentación. Siempre hago una presentación de la invitada, el invitado. Tenemos la suerte de que nos ha acogido en el ayuntamiento la alcaldesa y estamos muy contentos. Le quería dar las gracias. Ella venía del activismo y lleva ya ocho años en la alcaldía. Hablaremos del futuro, de cómo ha sido estos años. Así que es un placer. Muchísimas gracias, Ada Colau. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Catalán poco? Estoy bien y muy contenta de que estéis aquí. De verdad. Sí, sí. Que estáis ya acercándonos un poco a esta etapa. Estarás un poco ya metiendo marcha, ¿no? Sí, por las elecciones. Dices que son en mayo. Yo te tengo que confesar que llevo ocho años de alcaldesa que a veces cuando lo pienso todavía me parece increíble. O sea, no es como si me veo a mí misma hace ocho años y me parece increíble este viaje. Pero aunque llevo ocho años de alcaldesa y por lo tanto no puedo decir ya que sea una novata en la política institucional hay cosas a las que no me acostumbro. Por ejemplo, las campañas electorales no me acostumbro. Dicen todos los políticos que son estresantes lo siguiente. No solo estresantes. Es que no me gustan. O sea, a lo mejor no debería decir que esto es políticamente incorrecto. No lo sé. Pero es que no me gustan porque se supone que tenemos que estar hablando todo el día. La gente está harta de los mítines y de que los políticos estén hablando todo el día. Entonces sabemos que la gente está harta pero como siempre se ha hecho y los medios te lo piden y se acaba haciendo. Y entonces es un poco... Ojalá podamos reinventar también las campañas electorales algún día. Por favor. Aprovechando que has dicho todo esto de estos ocho años ¿qué hay otras cosas que no te gusten de la alcaldía? A ver. Tengo que empezar por decir que es un honor y un privilegio ser alcaldesa de Barcelona. O sea, para una chica como yo del barrio del Guinardo de familia humilde mujer, activista que no conocía a nadie de las élites de la ciudad es un milagro que esté aquí. O sea, realmente nadie me esperaba. Y lo noté mucho cuando entré aquí que nadie me estaba esperando. Que los que habían mandado habitualmente se conocían todos entre ellos y yo era la única rarita que nadie se esperaba que entrara. Eso es un orgullo. Eso es un orgullo para mí. Yo siento orgullo porque yo vengo de un pueblo que no he tenido plataformas ni nada y los hemos sacado adelante de algún trabajo. Entonces eso es como un plus de nadie te ha puesto ahí dinero no vienes de dónde. Totalmente, sí, sí. Y es una de las cosas emocionantes. Me acuerdo que me ha pasado estos ocho años pero espacialmente cuando ganamos la primera vez en 2015 que mogollón de gente me paraba por la calle y me decía me abrazaban y me decían es la primera vez que gano. Estoy acostumbrada a perder y es la primera vez que gano. Y eso es como muy potente. O mujeres mayores porque claro yo era la primera mujer alcaldesa en una ciudad moderna como Barcelona, democrática. Pues 40 años y ninguna mujer, ¿no? Y entonces mujeres mayores también que me paraban y que incluso se ponían a llorar y decir me has peleado para que estés ahí así que aguanta que somos muchas que estamos detrás, ¿no? Eso es un subidón. Es un subidón que... Sí, ha tenido muchas cosas buenas. Claro. Y eso cuando tienes días malos recuerdas eso porque estás aquí quién eres, ¿no? ¿Quién te ha puesto aquí? Y por lo tanto eso te compensa siempre, ¿no? O sea, no me he arrepentido ni un solo día. Pero claro que tiene cosas malas porque, por ejemplo, yo venía del activismo el activismo lo haces con gente que piensa como tú y que vive como tú mayoritariamente, ¿no? Entonces yo estaba en temas de vivienda y hacíamos asambleas donde podían venir la gente con la familia hacíamos las acciones que queríamos y todo era para defender el derecho a la vivienda y todos pensábamos más o menos lo mismo sobre el tema. Cuando entras a una institución desde el primer día tienes que hablar y pactar con mucha gente que piensa muy diferente a ti. Y que no te apetece estar con ellos igual. Incluso o que sabes que lo único que les interesa es pensar cómo te pueden quitar de enmedio básicamente porque quieren ocupar el sitio en el que estás tú y tú les pareces una intrusa, un accidente que no debería estar aquí, ¿no? Y te pasa no solo con políticos, te pasa con gente del poder de la ciudad, del poder económico, por ejemplo, que se han sentado en el sofá donde estás tú ahora y me acuerdo de las primeras reuniones con algunos señoros así de la ciudad que llevan décadas mandando y que me miraban como diciendo... Se sentían ellos más como que esto era suyo más que tuyo, ¿no? Claro, porque habían estado muchas veces aquí yo, ¿no? Y se notaba, ¿no? Y claro, también notaba cosas divertidas, su extrañeza de que no tenían mi número de teléfono. Claro, entre gente de las élites que se encuentran no solo en lugares como estos formales del poder como es el ayuntamiento, sino en comidas, en cenas, en bodas, en palcos, en claro, ¿no? Ahí hay un circuito donde de una manera o de otra pues quien está acostumbrado a ocupar un lugar de poder se reconoce con los que ocupan el poder. Y tú tenías como un miedo a decir, joder, a ver si me voy a meter ahí demasiado o dónde poner los límites. Claro, entras con muchas precauciones, con muchísimas precauciones, descubres muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues por ejemplo, descubres las dietas, ¿no? Que además del sueldo teníamos dietas y dices, pero ¿cómo? Si ya tengo un sueldo ¿para qué me dan dietas y tengo un sueldo, no? Entonces yo soy la primera alcaldesa que ha renunciado a las dietas y son muchos miles de euros, o sea, no es poco dinero, ¿no? Pero dices, ¿y cómo es que no se hablaba de esto, no? Qué curioso. Y ahora que soy la única que ha renunciado, tampoco se habla porque en realidad hay otros que la siguen cobrando, incluso estando en la oposición cobran dietas, que dices, ¿qué sentido tiene? Entonces, bueno, pues descubres muchas de estas cosas que tienes que ir con mucho cuidado a decir, cuidado, a ver, esto, ¿no? El pobre secretario del ayuntamiento, que es un cargo técnico, no es un cargo de designación política y que lleva décadas en el ayuntamiento, al principio, pobre, lo tenía frito porque le decía, pero esto seguro que lo puedo firmar, pero esto exactamente ¿qué quieres decir? Claro, iba con pies de plomo porque... ¿Y qué cosas te das cuenta cuando entras, vienes del activismo con ganas de cambiar las cosas, también vienes del activismo y quieres cambiar el mundo, ¿no? Y luego llegas y que de repente los primeros choques que dices, joder, no puedo hacer nada aquí. Bueno, no es que no pueda hacer nada porque mira, estamos haciendo un montón de cosas, pero bueno, entiendo que desde una alcaldía las competencias son limitadas. Las competencias son limitadas y mucha gente no lo sabe porque la gente dice la administración pública, y mezcla el ayuntamiento con la Generalitat, con el Estado. Y eso va en detrimento nuestro porque el ayuntamiento es el más pobre, el que tiene menos dinero y el que tiene menos competencias, ¿no? Eso es verdad, ese es uno de los límites y explicarlo también cuesta mucho porque a la gente no le interesa que le vayas con rollos burocráticos de si esto depende de uno, depende del otro, resuélveme el problema, es lo que te dice la gente, ¿no? Sí. Entonces es verdad, eso es una dificultad. Luego la burocracia, que claro tú, la gente se piensa que porque eres alcaldesa pues ordenas decretos y se hacen las cosas y no va así. O sea, hay una telaraña burocrática de normativas, concursos, licitaciones, informes de intervención, bueno, en parte tiene que existir porque claro, estamos gestionando dinero público y tienen que haber controles, ¿no? Y eso está bien para evitar la corrupción, para evitar que hayan abusos, o sea, pero claro, hay una telaraña de burocracias que entre que tú decides una cosa y esa cosa finalmente se hace realidad, en unas obras, por ejemplo, puede pasar un año, dos años, y claro, eso también cuesta mucho de explicar hacia afuera, ¿no? Se suele pasar además, vamos con el tema de la vivienda, que tú vienes del activismo contra los desahucios y mucha gente seguramente te habrá dicho, joven, viene de ahí y luego llega y no se soluciona y es como, a ver, que en este caso, por ejemplo, no tenéis la competencia en materia, podréis hacer cosas, seguro, entonces eso cuenta la gente qué podéis hacer y qué no. Pues sí, te lo agradezco, porque es una de las cosas que evidentemente sufro más en primera persona, pero también el orgullo, porque ahora hemos situado a Barcelona como, no solo la ciudad del Estado, sino la administración del Estado que más política de vivienda está haciendo, aunque seamos los que tenemos menos competencias, por ejemplo, estamos construyendo más vivienda social de alquiler que nunca, o sea, miles de viviendas, que claro, estamos muy atrasados porque durante décadas casi no se ha hecho y por lo tanto llevará años hacer el parque público que necesitamos, pero bueno, tenemos miles de viviendas ahora en construcción. Hemos hecho, hemos creado cosas que no existían, una unidad antidesahucios, hemos aprendido de la experiencia del activismo y de los movimientos sociales, que yo creo que si la administración pública hiciera más eso, nos iría mejor a todos, porque no hay que ser soberbios, a veces la administración pública como tiene tantos recursos jurídicos, económicos, técnicos, tiende a pensar que lo sabe todo y que tiene la última palabra y a veces, claro, el mundo cambia, el mundo cambia muy rápidamente, los problemas cambian y yo creo que hace falta una administración pública más porosa que admita más la participación ciudadana, no solo como un derecho de ciudadano, sino como una forma de aprender de una ciudadanía que se busca la vida, que inventa fórmulas nuevas y que eso la administración lo necesita. Entonces, aprendiendo de lo que había hecho la PAH, pues aquí creamos una unidad antidesahucios que no existía en ningún ayuntamiento y es una unidad de mediación que ha evitado miles de desahucios, miles de desahucios que son nombres con apellidos. Mientras hacemos eso, apretamos a los que tienen competencias, en este caso el Estado, para que apruebe de una puñetera vez la ley de vivienda que llevamos reclamando años y que regule los alquileres y que dé una alternativa a las familias vulnerables. Sobre todo en la gente joven, Madrid, Barcelona, en general, en todos los sitios, es que tu sueldo va dedicado exclusivamente al alquiler y ya no tienes ni vísperas de poder comprarte una casa ni un futuro. La gente, por eso hay tanta ansiedad y tantos problemas también de salud mental todo junto. Totalmente, yo también siempre he vivido de alquiler y sé perfectamente de lo que estamos hablando y es una vergüenza porque una cosa es que tú pagues una renta pues que sea digna pero tiene que ser en función de lo que ingresas y en cambio aquí no hay ningún límite. En otros países sí pero aquí no. Entonces es una cosa de mínimos, de evitar la avaricia digamos porque ahora mismo el problema es que se pone el derecho a la avaricia por delante del derecho a la vivienda. ¿Y vosotros tenéis competencia para poner un tope en el ayuntamiento? No, nosotros no podemos poner el tope al alquiler. Se hizo en Cataluña gracias a los movimientos sociales el Parlamento catalán aprobó un tope al alquiler pero entonces vino un tribunal que esto también nos pasa a menudo que los tribunales El otro poder que juega ahí. Sí, exacto. Interfieren en lo que hemos decidido y entonces dijo que Cataluña no podía decir eso que tenía que ser de ámbito estatal y ahora estamos peleando en el ámbito estatal para que haya una ley que efectivamente lo haga. Y es frustrante porque esto lo ha o sea Pedro Sánchez se comprometió aquí en Barcelona vamos hace años hacer esta ley y lo han firmado no sé cuántas veces y han dicho que lo van a hacer pero luego no lo hacen no lo hacen porque el Partido Socialista tiene una relación con el sector inmobiliario desde siempre muy muy fuerte pero no puede ser porque es que no es solo la gente joven no son solo las clases medias las familias con hijos es la gente mayor o sea quien no tiene una vivienda por herencia o sea si tienes que vivir de alquiler mi madre es pensionista con pensión mínima vive de alquiler asfixiada o sea luchando cada mes por llegar a final de mes entonces eso es lo que se tiene que acabar o sea que haya que bueno que se pague un alquiler que sea justo proporcional claro pero no ahí estuviste con Sánchez no le dijiste no pierdo ocasión yo siempre le saco el tema cuando lo veo eres como revilla le enganchas y escuchas le hago vídeos le hago whatsapps le hago todo todo tienes contacto directo también sí lo tengo incluso de antes que fuera presidente habíamos hablado alguna vez intento no molestar mucho porque entiendo que es un hombre muy ocupado que es el presidente de España pero sí que es verdad que por ejemplo para el tema de la vivienda lo utilizo y le he enviado bastantes whatsapps tengo que decir te deja el tic azul me lee me lee normalmente me contesta ni que sea de cortesía al menos o sea tengo que reconocer agradecer que al menos me responde pero con el tema de la vivienda no avanzamos y entonces dices bueno que hay ahí que hay ahí realmente que poder oculto que es verdad que aquí también lo hemos vivido porque cuando me decías que podéis hacer en Barcelona bueno pues también aparte de la unidad antidesahucios hemos creado otra cosa que no existía que es una unidad de disciplina inmobiliaria porque lo que nos encontramos era un mercado selvaje sin control y entonces dijimos aquí hay que civilizar este mercado inmobiliario que está descontrolado y qué pasa pues que nos han puesto que nos han puesto querellas nos han puesto ya unas cuantas querellas tendrás una lista interesante pues sí creo que llevamos más de 10 ya que luego se archivan todas se archivan todas pero bueno ya está por unos encima el titular claro fake news querellas para que digan que nos han denunciado que nos han imputado y si sí el sector inmobiliario este de los grandes fondos buitre y tal pues es uno de nuestros adversarios digamos habituales tirando esto de fake news y tal yo a Barcelona no suelo venir pero he venido y no me han atracado no me han roto el coche y no me han ocupado el hotel donde me he quedado gracias por decirlo ya que siempre gracias gracias en realidad los delitos han bajado respecto al 2019 o sea hemos aumentado la guardia urbana nos coordinamos mejor que nunca con los mosos de escuadra otra cosa que la gente no sabe es que la seguridad es competencia de la comunidad autónoma no del ayuntamiento o sea la seguridad es competencia de la Generalitat de Cataluña pero claro se utiliza como arma arrojadiza es una pasada lo que se escucha desde fuera es muy bestia y no quiero generalizar pero es que hay algunos medios algunas televisiones que pasa un robo en Barcelona y lo pasan en bucle y en bucle y en bucle como si fuera el caos y luego en Madrid por ejemplo hay más asesinatos que en Barcelona pero si hay un incidente en Madrid lo tratan como una noticia más y queda archivada en Barcelona en cambio lo repiten lo repiten le buscamos la nacionalidad también otro tema gravísimo que vulnera los derechos humanos directamente para generar esa idea de estigma y también hay políticos que han intentado jugar eso Ayuso por ejemplo no pierde ocasión porque también como ella no hace muy bien algunas cosas tiene la sanidad pública como la tiene las residencias en la COVID todo eso te preguntaré por ella ah bueno pues ya me explayaré cuando me preguntes pero lo que me da rabia es eso que la señora para desviar la atención de sus problemas dice barbaridades de Barcelona estoy concienciado y porque no me la das pero a gente que pues no tiene información o no tiene conocimientos o no se informa lo suficiente pues va a asumir que venir a Barcelona es eso o sea me parece gravísimo bueno una de las fake news es uno de los temazos de estos años o sea que tenemos que invertir mucha energía y tiempo en desmontar mentiras o sea sobre el tema del caos de Barcelona y de la ocupación de la alcaldesa no sé qué ah claro sí que hago talleres de ocupación y dicen madre mía es absurdo es completamente absurdo ¿qué te parece el problema con el tema de la ocupación? claro nosotros hemos creado con esta unidad antidesahucios hemos hecho lo que creo que debería hacer la ley estatal que es distinguir primero no es lo mismo un pequeño propietario que un gran propietario un pequeño propietario que existe su casa la tiene que tener inmediatamente ¿no? sí un gran propietario como tenemos nosotros aquí por ejemplo en el Raval de bancos que tiene decenas de pisos vacíos y que todo lo ocupan las mafias del tráfico de drogas eso nosotros como ayuntamiento nos personamos para pedir el desalojo de esos pisos que tarda más de lo que nos gustaría y lo que sobre todo querría es una ley que exigiera a esos bancos a que alquilaran esos pisos si quieren lo hacemos nosotros como ayuntamiento nos hemos ofrecido a rehabilitar los pisos alquilarlos pero a ellos les da igual les da igual porque para ellos es un activo en sus balances no es una vivienda no les importa lo que pase en Barcelona y ese es el problema de fondo entonces me gustaría una ley que obligara a todos los grandes propietarios bancos grandes inmobiliarias fondos de inversión que o ponen sus viviendas en alquiler o las ceden a la administración lo que no puede ser es que tengan ahí viviendas vacías creando los problemas que tenemos que gestionar nosotros y de los que nos responsabilizan a nosotros entonces yo creo que es muy importante diferenciar el pequeño propietario del gran propietario y también en los casos de las ocupaciones distinguir quien ocupa por necesidad una familia que no sabe qué hacer que está sin un techo y se mete donde puede de alguien que es delincuencial pues eso una mafia por ejemplo del tráfico de drogas con todo lo que sea delincuencial evidentemente desalojo lo más rápido posible pero con una familia vulnerable hay que dar una solución y enviar la gente siempre critica pero no da alternativas te he escuchado en una entrevista con el tema de los manteros que era con Valls me parece que eran salvados y él criticaba mucho y tú decías que sí pero no me estás dando una alternativa es muy fácil decir esto está mal esto está mal pero son gente y tienen problemas claro y hay que darles respuesta sí sí es nuestro trabajo dar respuesta entonces nosotros la unidad antidesahucios hemos incluido también a las familias vulnerables que están en situación de ocupación para ayudarlas a regularizar la situación o sea nadie quiere vivir ocupando en precario pensando que mañana te puede desalojar nadie hace eso por capricho lo hace por necesidad entonces si es por necesidad la administración pública ¿qué tiene que hacer? mediar y ver si se puede acordar un alquiler social en esa misma vivienda para regularizar la situación y si no es posible pues pedir tiempo al propietario para buscar un sitio alternativo pero nunca la violencia de un desalojo policial va a ser una buena solución para una familia vulnerable ante eso la derecha siempre durante situaciones complejas como respuesta sencilla sí en eso es verdad que se mueve muy bien en maniqueísmos en recetas fáciles la gente te lo va a comprar fácil pero no es así pero incluso que se contradicen y que dicen mentiras pero como que no les pasa factura ¿no? en cambio es verdad que la gente progresista siempre tenemos que explicar todos los matices todas las complejidades y es más difícil y es más difícil de comunicar es verdad vale hablando de fake news y todo esto vamos con twitter vamos con twitter ¿por qué dejó la alcaldesa twitter? ay que contenta estoy de haber dejado twitter no me he arrepentido ni un solo día de mi vida sí sí estoy muy contenta porque bueno trabajando también con la gente que me ayudaba en redes que tengo que decir que eran reticentes a que dejara twitter porque los políticos tenéis ahí y todo y además descubrí porque no lo sabía no me había parado a pensarlo nunca cuando decidí dejarlo me dijeron que yo era la política de España con más seguidores en twitter que tenía casi un millón pero ni lo sabía yo eso y me daba igual o sea para mí son herramientas las redes sociales ¿no? ni buenas ni malas son herramientas entonces ¿para qué te sirven? para llegar a gente a la que es difícil llegar para que te lleguen propuestas o quejas directamente ¿no? sin que tengan que pasar por instancias que a lo mejor se pierden por el camino y tú no te enteras o sea que yo creo que las redes sociales pueden tener muchas cosas buenas en general para la sociedad y en concreto para la política sin embargo twitter yo creo que y yo lo he usado muchos años también como activista pero creo que ha tenido una deriva ha tenido claramente una deriva donde para buscar el negocio y el dinero supongo pues a eso ha puesto el algoritmo que promueve totalmente ¿no? la polarización que no que no pone ningún límite a los insultos al acoso a la amenaza a los discursos de odio bueno directamente las fake news o sea todos claro entonces las fake news entonces vas a ser un lugar inseguro directamente ¿no? pero además de inseguro lo que lo que lo que me hizo tomar la decisión no eran los insultos el machismo y tal que lo recibía cada día pero igual que muchas otras mujeres y personas pero lo que me hizo tomar la decisión es decir a ver a mí me tienen aquí cada día esclava porque cada día en Twitter hay un flame porque cada día en Twitter hay una fake news que tengo que desmentir porque cada día en Twitter si pasa no sé qué cómo es que la alcaldesa aún no ha dicho nada y de repente le estaba dedicando horas a Twitter y claro soy alcaldesa de la ciudad de Barcelona tiene un millón setecientos mil habitantes que la mayoría no están en Twitter por cierto porque no es la red que tiene más seguidores y que hacía yo dedicando horas a Twitter o sea es una herramienta no puede ser un fin en sí mismo ni puedes acabar siendo esclavo de Twitter y más cuando ves que no es inocente que es una empresa privada que quiere hacer dinero que no tiene escrúpulos y que no hay límites éticos entonces dije bueno yo estoy haciendo política la política es para hacer el bien común además veo que Twitter cada vez más promueve la pelea la polarización que es justo lo contrario de lo que yo quiero hacer en política que es diálogo empatía acuerdos bueno pues si esta herramienta no me sirve para hacer lo que yo quiero libero mi tiempo para hacer para pisar más calle para hablar directamente con la gente y por suerte confirmo que efectivamente la calle no tiene nada que ver con Twitter afortunadamente y no te sientes decir estoy como apartada porque claro encima comentan cosas de mí y no puedo contestar nada pero no tengo ninguna ansia con eso no 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 cuando hay alguna fake news que circula mucho o cuando hay alguna noticia importante me la pasan por chats de Telegram o sea la información me llega sabes si me tiene que llegar pero me ahorro eso de estar mirando constantemente menciones y que ahora dicen y que ahora el otro contesta y que ahora tal no no tengo mucho trabajo esa dimensión como si tienen que ser porque siempre comenta gente que pasa que es conocida las críticas y tal pero en tu caso las críticas o sea tiene que ser de tal volumen como es el llegar y de repente ese golpe bueno las críticas las llevo bien en el sentido de que yo he sido activista yo he interpelado a los políticos y entonces llevo muy bien las críticas porque sé que forman parte del buen funcionamiento de la democracia entonces cuando alguien tiene algo que no le funciona o tal tiene que quejarse y eso está bien no está mal entonces de eso no me da miedo por ejemplo una de las cosas que cambié cuando llegué aquí al ayuntamiento es que me di cuenta que la inercia hacía que estuviera encerrada aquí yo le llamo el castillo porque tiene una pinta un poco de castillo es un edificio muy bonito antiguo pero bueno claro entre reuniones entre que al ser alcaldesa presides no sé cuántos consorcios y organismos entre que aquí siempre ha ido el alcalde entre que el acto de las medallas el acto del no sé cuántos y de repente tu agenda se llena sola y estás mucho en círculos muy pequeños de gente y por eso abriste para que entrara gente claro y entonces me inventé una nueva institucionalidad dije bueno yo he venido aquí para pisar más calle y para abrir la institución tengo que buscar mecanismos nuevos y me inventé los encuentros con la alcaldesa cada 15 días yo he ido a un barrio y la gente ha podido hablar conmigo de lo que ha querido sin temas prohibidos sin prensa para que no se interpretara como un meeting ni como propaganda ni nada parecido solo los vecinos y yo y nada y hemos hablado de lo que han querido durante tres horas o más y la gente lo ha agradecido un montón han venido 300-400 personas a cada uno de esos encuentros y entonces ahí puedes entrar a ver qué te preocupa vale pues yo te explico cómo funciona esto depende de mí esto no depende de mí esto cambiará dentro de poco porque estamos haciendo y te puedes explicar y puedes hacer pedagogía también de cosas que son complejas y que a través de los medios de comunicación no los vas a poder explicar entonces esa crítica es buenísima porque te ayuda a mejorar me refiero el otro lado pero el problema es ese no quieres que te critiquen no bueno si es de respeto estás para eso claro forma parte de mi trabajo pero el que se inventaran cosas de mí noticias todo el rato la salud mental de esta mujer cómo las a ver hay días que te hace daño o sobre todo por ejemplo cuando afecta a tu familia eso me refiero cuando ves a mi pobre madre santa madre que la adoro y que es la mejor persona de este mundo que me ha animado siempre pero sufriendo en silencio la gente es muy mala y va a hacer daño claro y cuando ves por ejemplo yo que sé pues que te viene un medio digital de derechas y viene a hurgar cerca de tu casa para ver si puede tal claro o sea cómo gestionar eso claro o que dicen oye es que de fake news tengo un catálogo que algún día en un libro solo de eso para morirnos de la risa porque la más conocida es que me van atribuyendo casas por toda Barcelona y yo sigo viviendo en la misma piso de alquiler del que estaba antes de ser alcalde pero bueno tengo que ir desmintiendo que no me he comprado mansiones pero aparte de esa ha habido otra que ha circulado muchísimo y que es me parece alucinante me parece de ciencia ficción pero que ha calado porque a veces te das cuenta de que efectivamente las fake news tienen más poder que la verdad claro y que aunque tú lo desmientas es como tan se queda ya se ha quedado sí, sí, sí y es tan atractivo que realmente hay gente que se cree más la mentira que la verdad aunque se lo demuestres aunque se lo quieren creer claro y entonces circuló y sigue circulando todavía un poco que en las calles cercanas a mi casa no funciona internet porque han puesto unos inhibidores desde que yo soy alcaldesa una cosa surrealista además como si yo no usara internet o sea que no tiene ningún sentido o sea todos usamos internet yo también entonces circuló eso pero me he pasado bueno y mi pobre madre yendo a comprar a la pescadería a la vergonería que no hemos puesto inhibidores unas conversaciones de besugos pobres que han tenido que tener alucinantes y al final sí que se descubrió empezamos a mirar y le dijera guardia hermano oye mira si pasa algo por esta zona porque realmente es surrealista que lo tenga que desmentir todo el tiempo y lo que sí que encontraron es que había en casa de una vecina de otro edificio de enfrente había una señora que tenía un aparato antiguo de vídeo no sé qué que emitía una frecuencia que se ve que le afectaba a los encendidos eléctricos de las motos y algunos aparatos imagínate la leyenda urbana que se ha creado pero que incluso yendo a otros barrios ha habido gente que me ha dicho oye y esto de los inhibidores de internet de tu casa es que es surrealista lo cuento ahora y parece que esté loca pero te juro que esto lleva pasando hace años y lo desmientes y sigue circulando y todo esto ahora que está muy de moda la salud mental que se habla mucho afortunadamente ¿tú vas a terapia? he ido he ido a terapia un tiempo que me fue muy bien con la salida de la pandemia yo lo necesité ahí lo noté tuve un bajonazo porque claro en la pandemia a nosotros nos tocó gestionar mucho y entonces es como que tienes que estar ahí y mientras te sientes útil es como que aguantas y vas tirando vas tirando vas tirando y al acabar la pandemia pues sí yo creo que le pasó también a mucha gente que tienes un poco el momento de pararte de pensar todo lo que ha pasado la incertidumbre de qué va a venir y ahí sí que tuve un bajonazo y me fue muy bien me fue muy bien en un tiempo a terapia y estoy orgullosa de que nosotros en el ayuntamiento sin ser competencia nuestra porque salud es una competencia autonómica pero hicimos el primer plan de salud mental o sea nos anticipamos antes de la pandemia y eso nos permitió que cuando hubo la pandemia pues pudimos poner psicólogos gratuitos en todos los distritos primero para la gente joven que era la que más estaba sufriendo pero ahora ya lo hemos creado un nuevo servicio público municipal que es el psicólogo y ya para todas las edades vale y hemos hablado de redes vamos con las nuevas comunicaciones de todo el periodismo clásico tradicional porque como ves los pues eso que estemos aquí por ejemplo sin yo ser periodista sin todo esto que se haya democratizado es que me parece maravilloso creo que la gente tiene talento y en nuestra ciudad en nuestra sociedad se ponen demasiadas etiquetas y demasiados protocolos para muchas cosas y lo que hay que ver es que la gente tiene un montón de talento y que hay que facilitar que ese talento se pueda desarrollar y que y también el tradicional igual que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo está enfada un poco con Mito Cayo y Ibai también tendrán que reflexionar qué han hecho mal para que ¿eso quién dices? los periodistas deportivos sobre todo por ejemplo con el otro Ibai porque como joder le dan a Messi a mí no bueno pregúntate por qué no entonces también esto yo que sé pues tenemos a Pablo Motos que no te ha invitado no me he invitado aunque yo sé porque no me consta ¿irías tú al hormiguero? pues no sé en principio intento ir a todas partes si te invita a ir para las elecciones y tal pues me sorprendería me sorprendería bastante pero en principio no tengo problema vaya he ido a un montón de sitios muy variados no tienes problema no y eso porque tú estás muy de cerca con la prensa por eso tú ves que hay gente que se ha quedado un poco atrás y que hay que renovarse bueno claramente yo creo que que haya crecido tanto las redes sociales los podcast yo creo que es que la gente la sociedad avanza y la gente quiere elegir los contenidos y no que haya una dirección editorial que marque toda la orientación de la explicación política y de los problemas sociales con una orientación además en unos medios que cuando hablamos de los grandes medios tienen una financiación muy concreta de unos anunciantes muy concretos y eso condiciona las informaciones eso nosotros lo hemos sufrido directamente como ayuntamiento con el tema del agua por ejemplo que hemos querido plantear el debate público del agua y la mayoría de grandes medios tienen tanta publicidad de la empresa privada de aguas de ACPA que sacan nuestras noticias pequeñitas pequeñitas vale y vamos con otro melón vamos con el feminismo venga hay diferentes debates vamos el primero con el tema trans cómo lo ves tú cuál es tu posicionamiento sobre la ley trans pues creo que es un gran avance innecesario la ley trans creo que ha sido horrible lo que ha costado sacarla adelante y creo que es muy injusto como la extrema derecha ha conseguido envenenar el debate es terrible y es terrible que algunos partidos se hayan dejado llevar por esa estrategia de la extrema derecha creo que ha sido lamentable entonces y creo que siempre hay que seguir avanzando o sea hay que seguir avanzando seguro que hay cosas que mejorar Samantha me decía hay cosas que mejorar pero es un paso y de ahí nos sentamos seguro y con Jede también yo lo he comentado hay cosas que mejorar sí siempre por ejemplo hay un tema que nosotros desde el ayuntamiento siempre insistimos mucho cuando se habla de feminismos que es no todo se resuelve con leyes y se necesitan muchos más presupuestos nosotros lo hemos vivido lo poquito por ejemplo que hemos podido hacer aquí con las competencias que tenemos hemos hecho cursos de formación e inserción laboral especialmente para personas trans que han tenido un resultado brutal porque las personas trans muy a menudo lo que te dicen es que de las principales dificultades que encuentran aparte del estigma y aparte de la cuestión de cambio de nombre papeleos etcétera pero la siguiente es trabajo claro y el trabajo es como la condición para incorporarte a la sociedad emanciparte etcétera entonces el tema material es súper importante igual que por ejemplo para el tema del maltrato para el maltrato evidentemente hace falta pena sale falta juzgado pero no se resuelve todo con policía y juzgados hacen falta que hayan muchísimas más casas seguras para que si una mujer se quiere separar lo pueda hacer porque tenga un sitio donde ir una cosa tan material como esa entonces yo creo que es un gran avance la ley trans me sabe mal que haya costado tanto pero es un avance y hay que seguir por ese camino de reconocer plenos derechos y libertades a todo el mundo yo no entiendo ese miedo reaccionario a que quizás porque tú no te sientes libre del todo quieras coartar la libertad de los demás o sea mientras se respete a los otros cada uno respete el límite de los demás y todas las relaciones sean basadas en el libre consentimiento deja que la gente sea como quiera se sienta como se sienta se vista como le da la gana desde un sector feminismo se piensa como que les vienen a recortar derechos a según qué mujeres bueno yo a eso no es que no puedo ni comentarlo o sea yo de verdad no puedo ni comentarlo de verdad que me sabe mal que haya una parte que creo que es pequeña pero que hay cada vez veo más es una parte pequeña del feminismo y tiene poder también pero hay una parte que tiene poder es verdad que está relacionado con determinadas determinados sectores burgueses claramente hay una parte del partido socialista lo hemos visto todas lo hemos visto con Carmen Calvo y de verdad que me sabe muy mal me sabe muy mal pero es que además me duele como mujer porque precisamente las mujeres que hemos sufrido violencia sexual que hemos sufrido discriminación o sea no acepto acepto que hayan distintas opiniones acepto que la gente pueda tener dudas porque es razonable o sea cuando estás cambiando un paradigma que puede haber dudas eso es normal que te hagas preguntas porque no conoces una realidad determinada todo eso es normal eso no lo voy nunca a criminalizar lo que no puedo entender jamás en nombre del feminismo es que se señale a una persona vulnerable es que se acose a una persona vulnerable es que se utilice un lenguaje violento para callar a una persona vulnerable eso en nombre del feminismo eso no es feminismo encima usando que eso no es feminismo sus otros pronombres son muy malas personas muchas veces totalmente y no son feministas y me atrevo a decir no son feministas o sea si algo debe ser el feminismo es precisamente otra manera de abordar las relaciones y la resolución de los conflictos entonces si tú utilizas la violencia lo siento no eres feminista no eres feminista porque para mí uno de los grandes objetivos del feminismo es erradicar todas las formas de violencia todas la del lenguaje la de la discriminación salarial la de la discriminación todas y la violencia sexual por supuesto pero entonces no puede ser que tú digas que tú eres el feminismo y como tú eres el feminismo a quien tú no entiendas o a quien a ti no te guste desde tu posición de poder y privilegio le callas la boca o lo sacas del debate es que eso es intolerable absolutamente intolerable y ahora ¿por qué hay tanta polémica con la ley del CSI? bueno me sabe muy mal porque creo que en Madrid ahora mismo hay una dinámica durísima o sea en el Congreso la extrema derecha ha conseguido en parte marcar los debates arrastrado al Partido Popular y la verdad es que eso se ve en muchos temas diferentes no solo en estos que tienen que tocar mucho temas de identidad y se nota especialmente pero no solo en estos también en el aborto también en muchos otros ¿a ti te parece bien? por ejemplo Carmela con la que te llevas muy bien pues ha dicho como que a ver yo soy prudente quiero decir ¿es perfecto el CSI? no las leyes siempre son mejorables se va a resolver insisto todo con penas de prisión y discutiendo si tantos años son muchos o son pocos no se va a resolver así creo que hay que hablar mucho más de educación creo que hay que poner mucho más dinero en educación y en recursos alternativos por ejemplo lo que te decía mujeres víctimas de maltrato que tengan una casa donde poderse refugiar eso debería ser una prioridad máxima porque si no muchas mujeres o no denuncian o denuncian pero no se separan porque no tienen lugar donde ir pero la ley en sí no la ves no la veo mal creo que es cuando se hace una ley ha pasado por muchas funciones y la ley tiene una cosa muy buena que comparto que es el objetivo de ya basta de hacer leyes donde en realidad indirectamente como que se responsabiliza la víctima vamos a poner en el centro de todo el consentimiento en las relaciones eso creo que es muy bueno creo que es muy positivo yo creo que igual ha habido un fallo de que te deja margen que los tribunales si quieren ir a fastidiar te puedan fastidiar y creo que hay ya sabemos que dentro de los tribunales está pasando también con otras leyes no solo con esta no sería un problema solo de esta ley habría que analizar en general que está pasando con los tribunales que cuando no les gusta la orientación de algo lo bloquean o lo bloquean y cuando lo quieren lo hacen pero no creo que sea un problema solo de esta ley pero a mí lo que me sabe mal sobre todo es que envenenar estos debates permitir que nos envenenen estos debates pueda romper el movimiento aquí detrás eso es lo que nosotros sí que creo que tenemos que cuidar entonces decir vale la ley si es sí no lo va a resolver todo y otra cosa o sea uno es un avance porque con el consentimiento en el centro seguimos trabajando a partir de aquí no es un punto final es un punto para seguir trabajando a favor de las mujeres y contra la violencia pero también otra cosa el acoso y el ataque que ha sufrido Irene Montero por esto eso sí que debería ser una línea roja eso debería ser una línea roja eso debería ser en democracia no vale simplemente con que se diga hay muy mal no muy mal no o sea no sé expulsión o alguna cosa no puede ser que no tenga consecuencias que se agreda a una ministra a una representante democrática que estén en la puerta de su casa durante meses que le acosen en su vivienda con sus hijos y que eso no tenga consecuencias ese doble rasero eso también dice mucho de la debilidad de nuestra democracia donde todavía hay una desigualdad y eso lo he notado yo también como alcaldesa y siempre lo digo cuando he llegado a alcaldesa he tenido conciencia de mujer o sea he notado que era la primera mujer alcaldesa y que no estaban acostumbrados a ver aquí a una mujer pero más que eso he tenido conciencia de clase he notado que lo que menos soportaban es que yo no fuera de los suyos ni quisiera ser de los suyos entonces claro eso genera una desigualdad en el ejercicio del poder porque tú notas que hay unas élites que con aquellos que quieren entrar en el juego y hacer las cosas como se han hecho siempre pues esos los incorporan pero a los que seguimos ¿no? siendo libres y no entramos en determinados juegos ni queremos aparentar lo que no somos y reivindicamos con orgullo nuestro origen y nuestras raíces y renunciamos a las dietas y demostramos que se podía hacer de otra manera y que no estamos aquí por dinero sino por compromiso eso no lo soportan y te lo hacen notar de muchas maneras sutiles y subliminales ¿no? a lo largo de los años han pasado ocho años y se podrían haber acostumbrado ya a que soy alcaldesa y algunos no se han acostumbrado ni lo harán vale tema LGTB ¿por qué la alcaldesa se implica tanto en este tema ¿no? que vemos ahí le vemos con Anjet con Samantha y bueno luego te metes en diferentes redes sociales ¿no? quieres esa cercanía te vemos ahí en muchos sitios ¿por qué esa implicación? bueno primero decir que esa implicación personal y del mi gobierno al que yo represento o sea nosotros cuando entramos aquí en el 2015 creamos por primera vez una concejalía que es de feminismos y LGTBI ¿no? antes eso era un departamento que eran políticas de la mujer ahora es feminismos que es un posicionamiento y LGTBI y eso ahora tiene el máximo rango dentro de nuestra organización y eso quiere decir que no solo hemos aumentado el presupuesto para hacer políticas contra la violencia machista o que hemos creado un centro LGTBI que es de referencia en toda Europa ¿no? y hemos aumentado los recursos para que haya asesoría jurídica en casos de de denuncias de agresiones o acompañamiento psicológico etcétera hemos aumentado los recursos específicos para el colectivo pero hemos hecho algo más que eso y hemos dicho esto son políticas y es una cuestión que define nuestra ciudad y nuestro proyecto de ciudad que es un paso más y por tanto queremos que sean políticas transversales a todo el ayuntamiento no es que solo queremos una pequeña cuota con sus cositas para el colectivo no a nuestra ciudad nos define la diversidad o sea es una de nuestras banderas más importantes ¿no? somos una ciudad orgullosamente diversa y esa es una forma de defender y conquistar la democracia para todo el mundo para las personas que se reivindican en el colectivo pero también para el resto de personas ¿no? o sea queremos que todo el mundo tenga esa libertad de ser quien es de amar a quien ama sin ser juzgado discriminado agredido de ninguna manera ¿no? y yo soy del colectivo yo soy una mujer bisexual ¿no? si ya les podía molestar que fuera mujer otra capita otra capita y ahora te falta luego lo haremos te falta que seas vegana como yo entonces ya me cago en el chuletón también bueno estamos empezando a dar pasivos en ese sentido con lo que has dicho además mi amigo una de las personas que está aquí es un chico trans y me ha dicho pues él es de Barcelona y me ha dicho que han aumentado me ha dicho joder pregúntale porque han aumentado los delitos de odio contra el colectivo han aumentado en todas partes no en Barcelona y yo creo que tiene que ver con varias cosas algunas malas alguna buena malas es el crecimiento de la extrema derecha en todas partes o sea yo creo que ha habido un gran error en la sociedad con algunos responsables más que otros por ejemplo grandes medios de comunicación que han normalizado la extrema derecha entonces la extrema derecha si es antidemocrática no se puede normalizar no se puede normalizar que el discurso de odio es un discurso más es una opinión más no perdone si es antidemocrático y vulnera los derechos humanos no es una opinión más y hay que pararle los pies y no hay que darle altavoces eso se ha hecho en toda Europa porque la extrema derecha crece en toda Europa desgraciadamente los neofascistas están gobernando en Italia aquí al lado y crece en toda Europa y desgraciadamente también ha pasado aquí y han llegado a las instituciones y a los gobiernos en Andalucía en Castilla en Madrid condicionan totalmente las políticas y el discurso y ahí están planteando retroceso de derechos constantemente sobre todo en temas de feminismos y LGTBI creo que que ese discurso se haya normalizado haya sido impune porque ha sido impune literalmente en las redes sociales y en los medios de comunicación no han tenido consecuencias no han tenido denuncias cuando incitar al odio es un delito que la fiscalía debería perseguir por defecto y sistemáticamente creo que las instituciones han sido blandas con esos discursos de odio y al normalizado ha habido gente que a lo mejor estaba más discreta que se ha atrevido a salir a la calle a pegar a insultar y a gritar o sea que yo creo que hay que sacar la lección de que normalizar discursos antidemocráticos tiene consecuencias sobre la vida de la gente y eso hay que cambiarlo hay que empezar a poner las líneas rojas en el ámbito mediático en el ámbito de las redes y en el ámbito institucional en general esa es una una cosa que sí creo que es positiva dentro de un contexto adverso como es este es que sí que hemos avanzado hemos avanzado y claro cuando tú avanzas hay siempre un contrapunto hay un contrapunto y también hay otra cosa hemos avanzado en recursos o sea ahora mismo hay instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona que explícitamente dice hágalo cuenta contabilizáis claro si te agreden no te quedes en casa te vamos a acompañar te vamos a cubrir el tema jurídico yo me acuerdo por ejemplo conocí a una pareja de chicos que sufrieron una paliza horrible que a uno le destrozaron la boca bueno pues les acompañamos en el tema jurídico psicológico y como hemos hecho un dentista municipal pues se pudo reconstruir totalmente la boca gracias al dentista municipal o sea que estamos poniendo más recursos que hacen que la gente que igual no han aumentado sino que antes no se contaban igual que con la violencia de género igual no lo mismo que con la violencia de género o sea que creo que muchas denuncias que antes no se ponían ahora se ponen porque hay más gente que cree que no se va a encontrar sola sino que va a tener un apoyo para nosotros por ejemplo como ayuntamiento antes no se hacía en los casos graves de agresiones homófobas o de género o racistas nos personamos como ayuntamiento es decir no solo la persona denuncia sino que nosotros como institución nos ponemos a su lado y denunciamos para que se investigue hasta el final y haya la pena que pertoque vale pues vamos con tres nombres que he preguntado todo el mundo a ver el primer nombre Yolanda Díaz Yolanda Díaz me lo pones muy fácil me gusta mucho por eso vamos a ir un poquito una de cara y una de arena pues me gusta mucho Yolanda Díaz había estado hace poco que habéis petado que había gente fuera más de tres mil personas que son en un acto político hoy en día es como raro creo que te parece como política me parece maravillosa ya lo he dicho en privado y en público es decir creo que Yolanda ha hecho una cosa muy difícil que es en un contexto tan adverso de crisis de la extrema derecha gritando todo el día la única que ponía cordura un poquito claro de peleas entre la izquierda también hay que decirlo de bueno crisis primero la COVID luego la crisis económica en todo eso ella ha mantenido siempre el buen tono ha sido capaz de dialogar y llegar a acuerdos y sobre todo ha hecho política útil que ha cambiado la vida la gente subir el salario mínimo conseguir contratos indefinidos a man salva el paro abajado claro el paro abajado como nunca aquí en Barcelona estamos en el récord de los últimos 20 años de creación de ocupación algo tan importante y simbólico como derechos que se debían desde hacía décadas como las trabajadoras del hogar que tengan igualdad de derechos al paro etcétera o sea que hay buena sintonía creo que ella es una muy buena política y que eso también se está trasladando a las encuestas que la gente valora mucho su figura entonces yo creo que hay que apoyarla hay que apoyar la muerte lo que pasa es que yo hoy no me entero o sea es un mar que o sea va a ir aparte quiere juntarse con es que no sé qué pasa se irá viendo o sea ella dice una cosa que por la experiencia que tengo creo que tiene razón que es vale los partidos son importantes no es que no sean importantes y ahí estamos en Unidas Podemos estamos todos coordinados que si los comunes de aquí Podemos Izquierda Unida todos estamos en las mareas de Galicia ahí estamos todos y estamos coordinados en el Congreso pero en el Congreso en las instituciones te vas haciendo pequeñito porque tú estás en una burbujita hablando siempre entre los mismos y Yolanda que dice hay que hablar hacia afuera claro que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo e ir juntos faltaría más es nuestra responsabilidad histórica pues eso como queda poco digo yo no sé a qué esperan no no pero entonces lo de sumar qué es es un proceso de apertura es un proceso de decir vale los que estamos estamos pero tenemos que ser más hay mucha gente que se ha desencantado de la política precisamente porque está harta del ruido de las peleas de que todo sea una cosa entre partidos entonces Yolanda ¿qué hace? pues me voy por muchas ciudades de España a hacer actos que sea de escuchar de hablar ¿no? y al margen de los partidos vale ese proceso que sumar creo que le ha ido muy bien porque ha ido muchísima gente a esos actos y sirven eso para reilusionar de decir oye vamos a a abrir esto ¿no? a refrescarlo y hacer un proceso ilusionante donde mucha gente pueda participar y no solo los que estamos ahora y luego ella quiere juntarse con Unidas Podemos claro ella cuenta con todo el mundo con todo el mundo que está ahora ya en los territorios haciendo cosas ella cuenta que tenemos que estar todos por supuesto pero ella dice y creo que tiene razón mi función ¿cuál es? hablarle a toda la gente que se ha desencantado que se ha alejado que cree que la política no va con ellos ya que yo tengo un altavoz creo que mi función principal es esa ¿no? y luego cuando lleguen las elecciones pues ya pondremos también juntaremos todas las siglas claro porque es que siempre nos pasa lo mismo que es que la derecha se junta muy fácil pero es que en la izquierda hay 55.000 partidos y entonces luego eso es verdad entonces digo a ver si va ahora a otro yo que sé pero en todo caso lo de los partidos allá más o menos tienen que ser herramientas eso no se tiene que perder nunca de vista son herramientas entonces hay que ver ahora que es lo que más funciona para comunicar y llegar a la gente yo creo que Yolanda ha demostrado que ha tenido muy buena intuición y muy buen hacer pues vamos a confiar en ella yo soy muy partidaria de confiar vale segundo nombre no tan bueno Isabel Díaz Ayuso bueno bueno ahí ya te he hecho un poco de spoiler si me tiras de la lengua tengo que ir con cuidado a ver a ver si algún día me acepta un cara a cara la señora Ayuso me gustaría a ver Jordi Evole que ya está ya yo le sustituyo y yo hago un cara a cara no pasa nada yo puedo organizar cuando te retome señora Ayuso está invitada yo modero muy bien que Jordi ha hecho ya muchos y ya está muy bien no te gustaría hacer un cara a cara con ella si o sea realmente me parece que es una profesión de la política impresionante o sea no quiero no quiero para nada ridiculizarla comunica muy bien está claro ahora es un poco trilera por decirlo sencillo o sea es un poco trilera porque ella que hace lanza bombas de humo por ejemplo a menudo me ataca a mí o a Barcelona para que no se hable de que tiene la sanidad pública en la UCI literalmente que está desmantelando los servicios públicos privatizando bueno la poca vivienda pública que tiene que es su responsabilidad hacer vivienda pública vendiéndosela a fondos buitres o sea exactamente lo contrario de nuestro modelo aquí apostamos por las escuelas por la sanidad por la vivienda pública más que nunca ella es todo lo contrario y cada vez que tiene un escándalo porque ha tenido unos cuantos en realidad la sanidad pública las residencias o sea que es donde más personas mayores han muerto en toda Europa ¿cómo puede decir que eso es culpa del gobierno de coalición? o sea era su responsabilidad esa gestión y parece que no va con ella o sea realmente la capacidad que tiene para sacarse las responsabilidades de encima de esta mujer es digna de estudio ¿no? seguramente también porque tiene algunos aliados en algunas élites que yo pienso pero qué morro o sea estar en una situación tan grave y salir sonriendo como si no fuera con ella y lanzando las culpas al primero que pase por allí ¿no? y el compañero que tiene encima de alcalde también vaya dúo otro que tal otro que tal sí pero con él te llevas mejor por institucionalidad a ver durante la pandemia con él y con otros alcaldes tuvimos una relación cordial porque estábamos todos en una situación muy extrema incierta y hacíamos reuniones online y sí que tienes una relación cordial solo faltaría y más en una situación así de crisis como fue la pandemia fuera de la pandemia en el ámbito político pues digamos que tenemos pocas ocasiones de sintonizar de encontrarnos se cuentamos círculos diferentes digamos vale tercer nombre siempre pregunto pilares fundamentales en vuestra vida ¿quiénes serían? ¿pilares? mi madre mi madre es el pilar es mi madre no pero hay más pero mi madre es que toda palabra de agradecimiento se quedará corta o sea mi madre primero porque ella es una mujer muy humilde que lo pasó mal que le habría gustado estudiar y no pudo porque tuvo que trabajar desde muy pequeña para salir adelante que venía de Soria con la familia y migraron a la gran ciudad pero su familia sus padres decidieron volverse para atrás al final acabaron en Zaragoza y le dijeron o te casas o vuelves con nosotros al pueblo y mi madre dijo yo me quedo en Barcelona como sea me caso y se casó con mi padre luego a cabo unos años se separaron pero se casó pero sobre todo para conquistar la libertad de la gran ciudad y entonces sin haber podido estudiar teniendo que trabajar desde pequeñita en cualquier tipo de trabajo todo tipo de trabajo cuatro hijas tuvo yo soy la mayor cuatro hijas y nos sacó adelante y siempre nos educó en la libertad en persigue tus sueños no te sientas culpable no o sea siempre nos animó a volar nos animó a volar con lo difícil que lo había tenido entonces eso yo creo que es como luego todo el mundo es imperfecto y seguro que hay momentos en que te enfadas porque crees que tenía que estar y no ha estado pero cuando lo miras con perspectiva dices ostras mamá realmente te quiero luego tienes niños también y luego tengo niños que es otro pilar fundamental y que mi madre me ayuda infinito el padre también ejerce mucho pero mi madre me ayuda y sin ella no podría tampoco y mis hijos también son un pilar porque también es como llego a casa y desconecto sí o sí me río sabes cada día me río y entonces eso eso es salud mental luego pueden irritarme o cansarme con otras cosas pero realmente sí también son un pilar y otro pilar también son mis hermanas que tengo tengo tres hermanas en Barcelona y tengo una hermana y un hermano en Madrid de la separación pero con mis tres hermanas que me he criado la verdad es que son la bomba y son otro pilar importantísimo has hecho tantas entrevistas ¿cuál es la que más te ha gustado? aparte de esta claro aparte de esta que estoy disfrutando un montón sinceramente he disfrutado muchas y me costaría mucho elegir porque o un top 5 o algunas que te vengan es que claro es verdad que han sido tantas que te diría te tendría que decir o tendría que pensar todas las que he hecho porque a ver una por ejemplo de las más divertidas por inesperadas y que tuvo más impacto fue la de Sálvame no sé si la has visto pero eso fue realmente improvisado total o sea yo no me había imaginado yendo a Sálvame y de repente Jorge Javier me insistió y dije pues bueno pues vamos y fuimos pero será más personal la entrevista pues vale y en lo personal lo personal pues salió que yo había tenido muchos años una novia italiana y expliqué lo de la bisexualidad pero con naturalidad no habíamos hablado no habíamos hablado de eso ni nada y la que se lió o sea la que se lió porque claro lo vio toda España y fue súper bonito porque después de esa entrevista pues un montón de mujeres sobre todo también hombres sobre todo mujeres que me abrazaban llorando de qué importante que lo hayas dicho ahí y tal y te das cuenta de lo importante o sea en esa entrevista para mí fue muy importante porque aparte del impacto que tuvo y que fue divertido y que no era preparado y que el Jorge Javier se asustó porque no se lo esperaba claro tan acostumbrado a dominar el formato y me miraba diciendo no me puedo creer que me está diciendo esto sin haberme avisado pero aparte de lo divertido que fue eso o sea ahí me di cuenta de lo importante que es tener referentes claro porque hay que decir las cosas claro hay que ejercer esa cuando tienes visibilidad hay que ejercerla porque puedes estar ayudando un montón de gente aunque no te lo imaginas puedes estar ayudando a mucha gente a una persona muy joven que no sabe si hablar o no hablar del tema a una persona mayor que no se ha atrevido nunca o sea es muy importante el tema de hablar y visibilizarse tres últimas preguntas que ha dado todo el mundo una música y una serie favorita es que en teoría es sencilla pero no es sencilla todo el mundo le cuesta mucho claro porque una bueno qué música escuchada vale en general no una no en general a ver de música me gusta mucha música diferente y me gusta me encanta bailar si ya te he visto hay muchos vídeos ahí dándolo todo si si ahora estoy saliendo del armario también con eso porque al principio vas como más rígida cuando empujas de alcaldesa y mira sabes con todo lo que nos ha pasado si con Samantha Hanson la vida baila en el escenario y siempre que pueda bailar porque es buenísimo bailar para salud mental salud física para las relaciones sociales para tu autoestima para todo es bueno entonces me gusta bailar con música muy distinta desde salsa que bailo con mi madre a tecno y electrónica me encanta bailar pero a Maya Rigoberta todo esto a tope a tope de hecho yo digo Rigoberta me salvó la pandemia o sea yo he cantado y bailado Rigoberta en la cocina de mi casa como si no hubiera un mañana y se lo he dicho a ella o sea gracias porque gracias a ti la pandemia es otra cosa y también música italiana porque viví en Italia y tengo debilidad por cantautoras italianas muy potentes como Mina o Pati Bravo Alaska referente desde la juventud que me la llevaré hasta la muerte y mira que podemos discrepar de opiniones con Alaska porque tiene algunas ideas que no coincidimos pero es una crack es una crack y fue una mujer modernísima pionera que ha hecho auténticos himnos ¿no? del colectivo y que la cantaré la bailaré siempre vale ¿y series? series a ver la última que he visto es Smiley te lo iba a decir ya te había dicho te lo pongo fácil que te he visto que has visto Smiley a mí me ha gustado mucho a mí también porque es ligera o sea te la ves muy fácil y es bueno también tener series ligeras no todas tienen que ser distópicas es sudas o sea es ligera es una comedia romántica bueno no solo catalana Barcelona sale preciosa y estupenda así que todo el mundo a ver Smiley porque realmente sale la ciudad y sale estupenda todo el mundo lleva a Carlos Cuevas madre mía que todo el mundo está con me conoces tú es majísimo es majísimo y cero ego o sea que casi con lo guapetón que es te da rabia de tan perfecto pero en realidad es muy normal es una de las cosas que llaman la atención muy concienciado cuando lo he visto hablar sí es un tipo muy noble pues Smiley Smiley esa es la última que he visto he visto un montón de los últimos meses recuerdo que me gustó una mucho que tenía que ver con una alcaldesa que era intimidad muy buena la encontré muy buena en los personajes los personajes super buenos no sé si voy más atrás clásica esta de Breaking Bad la Casa Papel mira esta es no tanto yo soy de Lost por ejemplo bueno Lost la mire toda entera me gusta la ciencia ficción además en general pero ¿sabes cuál fue la primera? si tiramos atrás que esta tú ya no por edad creo que no 28 tengo pues no seguramente no la has visto pero en mi generación Boomer fue un antes y un después V ah V V donde venían unos extraterrestres que eran lagartos pero se disfrazaban de humanos o sea ciencia ficción te gusta sí 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 me gusta y esa serie en mi época bueno causó furor vale segunda pregunta a todo el mundo yo que soy Ibai Vegan que he hecho activismo por los animales muchos años y ahora estoy más en esto y soy vegan entonces pregunto ¿cuál es vuestra postura sobre el veganismo? entonces me interesa mucho sobre también porque no es una dieta es una posición contra la opresión que sufren sea de especial la que sean y como alcaldesa ¿qué medidas habéis tomado? bueno no pues primero decir que las personas que sois veganas estáis abriendo camino o sea creo que sois pioneros de la nueva era que tiene que venir claramente que estamos en transición en muchos sentidos en transición económica en transición en la movilidad estamos en transición en muchos ámbitos y en la alimentación sí o sí tenemos que estar en transición por salud propia por respeto a los derechos de los otros seres vivos y por el cambio climático el tema de la alimentación está en el centro del cambio climático que se habla muy poco y en cambio es responsable gran parte de las emisiones del sistema alimentario o sea que por todas las razones claramente es el camino y entonces bueno a nosotros por ejemplo utilizamos la capital mundial de la alimentación sostenible que la ejercimos el año pasado creo que fue y utilizamos para empezar a hacer cambios aquí por ejemplo no se había hecho en el ayuntamiento no es una competencia el tema de la alimentación no existía en ningún departamento lo hemos creado y estamos promoviendo por ejemplo en las escuelas pues que haya menos carne menos vegetariano y sostenible con un producto de proximidad etcétera pero todo eso por ejemplo a través porque en las escuelas empieza todo en las escuelas que es la base de todo entonces yo cada vez le doy más importancia a las escuelas porque esa es la base Barcelona ha visto que es una de las 10 ciudades del mundo con más opciones más vegan friendly más opciones veganas que bien me alegro y que así sea y más entonces es eso hay que avanzar por ahí con el tema de los animales también creo que en pocos años está cambiando mucho la conciencia nos queda mucho por hacer pero desde que se prohibieron los toros que fue la primera ciudad que se prohibieron los toros pero nos quedamos ahí y luego ya en granjas vea como te metas te van a dar como en granjas y así empiezas ya a criticar ya tú encima como alcaldesa fíjate cuando Sánchez solo dijo o Garzón dijo que había que reducir es un tema muy candente muy candente todo el apoyo a Garzón porque fue una barbaridad el cuñadismo que tuvo que aguantar madre mía madre mía o sea tú crees que debemos avanzar hacia un mundo donde se dejemos de usar a reducir la carne drásticamente seguro porque por todos los motivos que te decía antes y tú en lo personal que consumes pues yo cada vez más ecológico de proximidad y tal cada vez más vegetal tienes pinta de vegetariano he reducido mucho la carne a lo que me gustaría renunciar es al queso por eso por eso he dicho vegetariano vegana no pero tienes pinta por el queso sí 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 es verdad me has pillado pero bueno también con el tema de bienestar animal estamos por ejemplo también un tema pendiente desde hace tiempo revisando la idea de zoo eso es que es un temazo porque íbamos lentos porque tendríamos que ir más rápido pero bueno hicimos un pacto con las entidades animalistas que se llama zoo siglo XXI con animaturalis igual también estamos trabajando para cambiar radicalmente el modelo de zoo a pasar de un modelo colonial de exposición y explotación de animales que no tienen que estar ahí porque es absurdo son cárceles no es conservación eso se tendrían que apoyar en los hábitats naturales que luego no es tan fácil porque yo tomé esa decisión cuando llegué en el 2015 estaban los delfines que sufren muchísimo de estar encerrados en un sitio pequeño porque lo que tienen que hacer es hacer kilómetros y kilómetros por el mar y entonces me dijeron hay que tomar una decisión ahora porque para que los delfines sigan en el zoo hay una normativa europea que dice que la piscina tiene que ser más grande y dije pues no no hacemos la piscina más grande y los delfines se van o sea no aprovechamos esta crisis y la convertimos en una oportunidad y luego fue muy difícil porque como llevan tanto tiempo encerrados no puedes soltarlos en el mar directamente que es lo que nos gustaría entonces tienes que buscar sitios intermedios donde puedan estar un tiempo adaptándose y con acompañamiento y tal porque si no se podrían morir entonces claro cuando los animales llevan mucho tiempo encerrados no es tan fácil como soltarlos pero hay que caminar hacia ahí hay que caminar hacia ahí y lo estamos hablando con las entidades animalistas hay un pacto y que se ha visto retrasado por el tema del COVID como otras cosas pero que hay que acelerar y que bueno que el zoo se vaya reconvirtiendo en un lugar de pues eso de educación de pedagogía de recuperación de animales ¿no? en situación de peligro de extinción para poderlos reincorporar que sea otra orientación que tenga que ver con la protección de los animales y del medio ambiente te van a sacar clics ¿hada, colado o vegetariana? ya lo estoy diciendo todavía no confieso como pescado como pescado pero he reducido mucho la carga pero te ves en un futuro y aquí en el ayuntamiento también ahora también hemos pedido que los menús que se ofrecen cuando hay premios o cuando hay algo o sea así pues también reducir mucho pues yo te voy a ayudar con eso porque he hecho un libro ah, muy bien con prólogo de Clara Lago que es vegana también muy bien que es la era del veganismo pues donde hablamos de todo eso que has comentado también de los zoos de la opresión que sufren en las diferentes que bien en muchos temas ¿no? que bien y nada ay, que bien con dedicatoria muchas gracias que bien pues muchísimas gracias que ilusión nada pagando tus viajes de las elecciones las preelecciones pues nada la última pregunta es invita a alguien aquí anda ¿cuánta gente invitaría? porque está muy a gusto o sea que en general a quien te apetezca yo le animo públicamente está recomendado públicamente recomendado en general y tú estás pendiente ¿hay alguien que te haría mucha ilusión que te ha dicho que no? bueno no, no le he preguntado pero hemos hablado de Jordi por ejemplo y seguro que tú tienes contacto con Jordi Évole sí, sí, sí tengo contacto estaría guay estaría guay venga va si quieres intento ayudarte humildemente eso es ¿hacemos otro viaje a Barcelona? venga bueno, que se venga de la Madrid el próximo sea el Jordi Évole pues nada has estado a gusto que es lo importante me ha gustado de verdad sí, sí se me ha hecho corto sí pues que ha sido un placer espero que os guste la entrevista a los que la habéis visto y que nos vemos en otra perfecto aquí estaremos chao chao